El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Quintana Roo reporta un aumento en el número de motociclistas accidentados que requieren atención médica, según Angélica Nava Ocadis, jefa de la Coordinación de Evaluación de Salud en el Trabajo del Hospital General Regional, número 17 del IMSS en Cancún. Indicó que diariamente atienden entre 5 y 4 personas accidentadas en moto. En lo que va del año, se han registrado poco más de 900 atenciones por accidentes de motocicleta. Este preocupante incremento ha llevado a las autoridades a enfatizar la importancia de la seguridad vial y a compartir recomendaciones para los motociclistas con el fin de reducir el número de accidentes y sus consecuencias. Nosotros en lo que va del año, se han presentado de enero a julio 940 accidentes en motociclistas. Eso que, si lo traducimos a cuántos accidentes al día, casi son 5 accidentes al día. Las lesiones que aquí se presentan en el hospital, en su gran mayoría son fracturas, pero son fracturas serias, son fracturas expuestas, un hueso se fractura en múltiples pedazos, a diferencia de otros lugares, que son fracturas cerradas, fracturas sencillas, que solamente se manejan en forma conservadora, con un aparato de yeso. No, aquí el tipo de fracturas que manejamos requieren un tratamiento quirúrgico. Otro tipo de lesiones serias son las lesiones a nivel de columna vertebral, con lesión medular. Eso que quiere decir que la persona ya no puede caminar, dependiendo el nivel de la fractura, pero si la fractura es a nivel cervical, incluso no mueven las cuatro extremidades. Otra lesión seria son las amputaciones. Navao Cádiz subraya la necesidad de que los motociclistas utilicen el equipo de protección adecuado, como cascos, guantes y ropa reflectante. Además, recomienda mantener una velocidad adecuada, respetar las señales de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias que pueden alterar los reflejos y la capacidad de reacción. Pero ya específicamente en motociclistas, ¿qué es lo que recomendamos? Eso, todo lo que ya comenté, aparte no llevar niños. Los niños están prohibidos en las motociclistas. Aquí hemos tenido muertes en niños a causa de que caen de las motos. El no transportar el súper, no llevar aditamentos pesados. Incluso hemos visto, ¿no? Cómo transportan llantas, cómo transportan tanques de gas. El respetar el número de plazas permitido para la motocicleta. Porque en ocasiones es una moto que para una plaza o para dos plazas iba a una familia completa. Sí, ahora ya enfocándonos a cómo protegernos integralmente un motociclista, el uso de pantalones. Si es un pantalón de mezclilla, mucho mejor, que les cubra de la cintura hacia los pies. Entonces, el uso de zapatos, zapatos cerrados con una calceta que les va a cubrir los pies. Esto que va a hacer, va a evitar que sufran amputaciones de pies, de dedos o incluso de parte de la pierna. Detalló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los accidentes en motociclistas son la principal causa de muerte entre 1.2 millones de personas, de 15 a 25 años de edad. Este fenómeno es particularmente común en Quintana Roo. El IMSS hace un llamado a la comunidad para que adopte una cultura de prevención y seguridad, con el objetivo de disminuir los accidentes y las lesiones graves que estos puedan ocasionar. Con imágenes de Diego Pech, informo para Notivision, Víctor Salazar.